La tripulación está en los muelles. Casi todos son de la zona. Hay hasta un par de campesinos en busca de aventuras. ¿Cómo son comparados conmigo, Isigur? No hay comparación posible. Te has labrado una reputación, Eivor. Todo el mundo habla de ti de costa a costa. ¿Bien o mal? Depende de con quién hables. La mayoría bien. De los que hablan mal, no te preocupes. Son ellos los que deberían preocuparse. Esta es mi tripulación, Eivor. No tienen experiencia, pero lo compensan con otras cosas. Juntos. Convertiremos a estos sacos de carne en hombres y mujeres de hierro. En saqueadores. ¿Quién de esta banda podría liderar tu tripulación? ¿Ves a ese grandullón, Eivor? No habla mucho, pero sería capaz de mover un barco él solo. Esa doncella escudera es Ashil, la sahad. Tan ágil con el arma como con la cabeza. Y luego, tenemos a Torgils. ¡Rolf! ¿Quién es tu amiga? Céntrate en la pelea si no quieres que te machaquen la cabeza. ¡De acuerdo! Es tan duro de mollera que podría partirte el escudo, pero cae bien al resto. Y estos son los mejores del grupo. ¿Esos tres, entonces? Con más he podido. ¿Quieres luchar contra los tres a la vez? ¿Por qué no? En los saqueos reina el caos. Deben mostrar su valía sin reglas. Enfréntate a ellos, pero no quiero heridos. Mi trabajo me ha costado encontrar a tantos. Escuchad, gusanos de mar. Esta es Eivor Matalobos. Ha matado a más hombres de los que conoceréis en vuestra vida. ¡Eivor Matalobos! He oído hablar de ti. Esto promete. Quien quiera liderar mi tripulación debe enfrentarse a Eivor. El mejor vencerá. Prohibido matar o mutilar. No hay más reglas. ¿Entendido? ¡Estoy list! ¡A luchar! Un saqueador debe ser despiadado. Soy mejor que todos estos hombres. Ni me van a dar. Tenéis mucho que aprender. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Oh! 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 ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ganado! ¡No! ¡Pero has luchado bien! Tienes opciones! ¡PREFERIÍA TENER UN VASO DE HIDROMIEL! ¡Eh! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡¿Has visto lo que andabas buscando?! ¡Sí! Pensaba que Thor Gills no podría hacerlo, pero es tozudo como su padre! Así que es verdad ¿Qué pasa, Barrios? ¿Qué pasa, Barrios? Mejor no llamar la atención aquí ¿Qué? No, 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 yo no A mí ni me mires No, 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 no Vaya por Dios La he perdido Intentad levantarme pero solo me perdí No, 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 no Vale 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 ¡Hola! Se supone que debo brindar honor a mi familia, pero ya está todo dicho. Mis tíos y hermanos han logrado grandes victorias y muertes gloriosas. A mí ya no me queda nada por hacer. Los dioses no han oído mis súplicas, pero aquí estás tú. ¿Quieres que te dé una gran victoria o una muerte gloriosa? ¡No! ¡Quiero vivir! Y no albergo ninguna esperanza de derrotarte. Muy sensato. ¿Pero podrías guiarme hasta la victoria? Basta con mirarte para ver que no eres un gran guerrero. Tú también lo sabes, no hay razón para negarlo. Podría ayudarte a hallar el honor cazando a algún animal. Algo acorde con tus aptitudes. Sí, puede funcionar. Podría añadir algunos detalles, nada exagerado. Los escaldos lo hacen constantemente. ¿Ahora sí eres un escaldo? No te muevas de aquí, no te lo voy a repetir. Aquí estaré, por mi honor. Ven para acá. Recuerda traerme... Gánate, tu honor. Son mucho más grandes de cerca. No voy a poder hacerlo. ¡No voy a poder hacerlo! Bueno. Vamos, Erlen. Por el honor. A ver. ¿Qué tal tu primera cacería? ¡Dioses! ¡Jamás había estado tan vivo! ¡Mi juguervuela co al cuervo! Este renacer merece un nuevo nombre. De ahora en adelante te llamarás... Erlen de Azote de Lobos. El matachuchos. Me gusta. Ahora que lo pienso... Creo que mi historia debería narrarse... En verso. ¡Hasta más ver, cazabestias! ¡El Lendazote de Lobos! ¡Oíd mi nombre! Bueno. La intención es lo que cuenta, supongo. ¡Resa! Correda a esconderos entre árboles y matodales. ¡El Lendazote de Lobos nos cazará! ¡Ey! Tengo que matar al de arriba Pues lo mato y me voy Me atacarán en cuanto me vean Tengo que matar al de arriba Pues si me han cargado a más gente De la que podéis conocer, cabrón Venga, hasta luego ¿Cómo haré contigo? Vamos a matar chicas de tiro Vamos a matar chicas de tiro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, voy a intentar arreglarlo ahora en un momento Por qué por qué no puede hacerlo De hecho, no me voy a comprar La cabeza de tipo Vale, vale Si no, voy a comprar Pensé en vano Si no hay que pagar Si no hay que pagar Donde no hay que pagar Pero no hay que pagar Si no hay que pagar No hay que pagar No hay que pagar No hay que pagar ¿Esto es? ¿Es... el año pasado? No, 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 no... Es un moderador ya. Es que no me fío de darle tantos permisos a un bot. La verdad. Vale. 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 Tristemente... Quedamos cuatro gatos de esa época. 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 Del Odyssey. Curioso. 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 ¡Suscríbete!